¡Muy buenas gente! ¡Bienvenidos al canal de Nairo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hace mucho tiempo que no saco ningún vídeo y bueno, es que tiene una explicación, ¿no? Porque no saco vídeos. Como bien, no os acordáis hace algunas semanas ya, un mes o así, dije que iba a estar bastante tiempo aquí en Barcelona, ¿no? Ahora mismo estoy en Barcelona. Y como sabéis, aquí en Barcelona mi internet es de calidad pésima, por lo tanto, bueno, tengo un mega y pico de ADSL, por lo tanto, entenderéis que me cuesta mucho subir los vídeos, ¿no? El último vídeo que saqué, que fue el de las patch notes, el que enseñé a Odin y a la nueva Arane, y... ¿qué más? Y la nueva Arane, Odin y algo más. Bueno, en fin. Ese vídeo me tardó 8 horas en subir, ¿no? Por lo tanto, me comprenderéis que un vídeo te tarde 8 horas en subirse... Lo podría hacer mientras duermo, lo que pasa es que tengo el ordenador al lado de la cama y... me resulta muy complicado dormirme con el... con el ruido del... del ordenador. Bien, dicho esto, este... este sábado ya vuelvo para Castellón, o sea, para Valencia, ya vuelvo para Valencia, que es... para... que vuelvo a casa de mi novia y, por lo tanto, allí estaré dos semanitas y esas dos semanitas sí que iré sacando vídeos casi cada día, ¿no? Allí tengo 20 MB de conexión y no me importa, ¿no? Subir, ya ves tú, me tardan una hora como máximo y aquí me tardan... aquí me tardan 8 horas, ¿no? O sea, comparad. Bien, este vídeo, aparte de explicar por qué no subo vídeos, es para... advertiros de que, bueno, supongo que lo sabréis de otros canales de YouTube, de... de... de otra gente, ¿no? Sí, el siguiente vídeo saca a Bracán va a ser Silvanos, ¿veis? que... que... que está ahí Silvanos. Posiblemente, esto ya son... la imagen es del Señor de los Anillos, no... os si deis de la imagen, porque... supongo... supongo que este viernes van a dar las patch notes, este viernes... van a dar las patch notes... y este viernes... conoceremos los ataques de... de Silvanos y las... las habilidades, ¿no? Dicho esto, eh... he estado indagando por ahí, bueno... sabéis que... podemos visitar la Wikipedia de Silvanos y tampoco es que encontremos ninguna pista de lo que va a ser, ¿no? Por lo tanto, eh... bueno, según pone en Wikipedia, eh... Silvanos, que es dios romano... recordemos que es dios romano... Silvanos va... Silvanos es el dios de... de la vitriología romana, es el dios o espíritu de los campos y bosques, ¿no? Por lo tanto, eh... todo apunta a que va a ser un mago y, ¿por qué no? yo creo que va a ser un mago healer, ¿vale? un mago healer o, si no healer, un mago que tenga alguna cura, ya sea para él o para... él, eh... el equipo, ¿no? porque, según vemos en Wikipedia, podemos leer que es el... que el espíritu de los campos, bosques... eh... eh... bueno, podemos leer que... que juega con las plantas, este dios tiene mucha relación con las plantas, con las ninfas, plantas... veis aquí que representa llevando un trono de un cipres, en fin... plantas, árboles, bosques, espíritus, campos, ¿no? no sería descabellado que viésemos, eh... a otro healer, eh... en este caso, un mago, ya sea para... para que tenga una cura suya o para el equipo, ¿no? a mí, realmente, me encantaría, porque... de healer hay muy bien poco, hay... afrodita y gel, que son los healer healer, y luego está Ra, que... bueno, yo a Ra no le considero healer, pero sí que tiene una cura bastante... importante para el apoyo, y... luego vemos a Changa, que Changa... bueno, Changa no... no la considero un healer healer, ya que es un healer espésimo, lo que pasa que, bueno, la cura, pues, está ahí, ¿no? de no tenerla a tenerla, pues, simplemente está ahí. Y, bueno, eh... hasta aquí el vídeo de... de hoy... ahí salen de que, posiblemente, la semana que viene saquen ya a Sylvanus, y podamos ver, eh... qué será, ¿no? yo voto porque sea un mago, un mago healer, o un mago que tenga algo que ver con las curas, ¿no? ya que, bueno, se puede relacionar plantas-bosques con el mundo de los healer, eh... creo que en el LOL ya hay un campeón que... que es healer y usa árboles o plantas, en World of Warcraft, si no lo sabéis, tenemos a un druida healer que se convierte en árbol para curar, eh... bueno... yo relaciono el mundo de los bosques, de las plantas, de los árboles, un poco con el healer, ¿no? por lo tanto, espero no equivocarme y espero ver un mago healer que... que... que use las plantas y... y los bosques, y los árboles. eh... espero que os haya gustado el vídeo, podéis suscribiros, podéis comentar, podéis dejar vuestras opiniones, a ver que... que creéis que va a ser en el nuevo dios Sylvanus. Y nada, un saludo, eh... no sé si voy a sacar más vídeos, eh... si no, ya para la semana que viene. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!